No todo se puede aprender en un aula y por eso venimos con la maleta para disfrutar de una escapadita formativa. Nos vamos de periodo residencial intensivo y el autobús nos lleva a otro entorno para trabajar nuestras habilidades directivas durante un fin de semana. Al llegar, recorremos el pueblo rápidamente y ocupamos nuestras habitaciones. Algunos hoteles presumen de tener vistas al mar, pero esto es otra historia. Dejamos nuestras cosas y nos ponemos en marcha. Los talleres tratan aspectos relacionados con el estilo de vida de un directivo. Y es que no todo van a ser números y balances. En Risoterapia nos enseñan que cuando quieres tomarte en serio a un compañero, lo más eficaz es aprender a reírte con él. Tras las carcajadas, coffee break y vuelta al trabajo. Son dos días de aprendizaje sobre el estado nutricional para el rendimiento profesional, la inteligencia emocional, la productividad, el speakman o la automotivación. Terminamos con una foto de grupo para el recuerdo y una barbacoa para hacer, ahora sí, balance de todo lo vivido. FBS. Las experiencias no se explican, se disfrutan.